Lotería de Aruba, viradonía de Bumezumbida. Antona, buen gusto. Loto, cambiando vida. Raspa y gana. Y ya aquí con Gold Rush. Loto, el Lotería de Aruba, introduciendo nueva de Raspa y Gana. Para promediar, Gold Rush tiene dos premios mayores de 100.000 florín. Y ya aquí con Gold Rush. Loto, el Lotería de Aruba, cambiando vida. Para más información, visita nuestra página web o Facebook. Feliz tarde. Buen menino, sorteo del Lotería de Aruba, y ya aquí con el 23 de agosto de 2016, mi nombre es Isay Lavadí. Con tu buenas en estudio, no soy representante del Lotería de Aruba, donde lo recopieran. Esta clave como se ha promesado, es que no se ha perdido la vida de Aruba, pero ahora siempre suerte no de vuelta a casa. La primera política, que te va a recibir el primer premio de Aruba, es que no se ha perdido la vida de Aruba, es que no se ha perdido la vida de Aruba. Es que no se ha perdido la vida de Aruba. Y ya aquí te va a recibir el primer premio de Catoci. 0 1 si viene volita a ver el número 7 el último volita a ver el número número 5 0 1 7 número 5 si hay que dividir los premios de 14 y escribir a por los 3 premios de 14 9 6 si viene volita a ver el número 1 un último volita a ver el número número 6 número 9 6 1 número 6 7 de 3 para ver el número 3 para comprar y ganar 14 a ver si te vi apropiando por que no me supremo estamos preparando 0 si viene volita a ver el número 9 7 último volita a ver el número número 3 0 9 7 número 3 se haitado para ver el número si te haganos premios de 14 en el 13 de anuar 2016 6 8 6 6 se haganos de 14 y el número 4 y el último volita a ver el número 5 8 6 4 número 5 6 7 zodiac para completar el sorteo y necesite el sorteo se llegue a 19 de junio finalizando el sorteo el premio zodiac 6 ¿sí? 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 y no yo les digo a la noche los jackpot de loto 5 diana 2 5 40 mil fin cuando se ha hecho que solamente cuatro flores todavía nos interesa que nos ayudara la lottería de arriba que enviando bien su vida deportista de aruba con la lecce y arriba facebook y following nos se da twitter para resultados y mi ha quedado en la noche visitante la loto a ruba.com tengo que no yo no se lo debemos por el sorteo de loto ¡Raspa y gana! ¡Evía aquí con Gold Rush! ¡Loto en Lotería de Aruba introduciendo huevo de raspa y gana! ¡Para promediar Gold Rush tiene dos premios mayores de seis mil florín! ¡Y ese es inotatura! ¡Un récord en premio cash para parte con un total de un millón punto dos y de sesenta mil florín! ¡Pidi papo Gold Rush de diez florín, raspa y gana! ¡Vía aquí con Gold Rush! ¡Loto en Lotería de Aruba cambiando vida! ¡Para más información visita a nuestra página web o Facebook! ¡Oh! ¿Vos a contar dos y para viva? ¡Like a boss! ¡Loto en Lotería de Aruba! ¡Viradonha de bumer su vida! ¡Antona, buen gusto! ¡Loto cambiando vida! ¡Loto en Lotería de Aruba! ¡Loto en Lotería de Aruba! y ganan para solamente cinco florinas, un dinos que os conan. El Lotería de Aruba, cambiando vida. ¡Pone! ¡Pone! ¡Pone eso! ¡Aguami también! ¡Aguami también! ¡Trope! ¡Pone! ¡Panquim! ¡Trope! ¡Trope! Ya sabroso, del Entertainment Center, Dakota, estábamos en el Festival de Tumba. Ya vosotros, bien rende la rumba, vamos a disfrutar de la fiesta de Tumba. Nosotros participantes, nos vamos a hacer un buen Tumba para vosotros. Nosotros guardamos vosotros, 25 horas para la entrada. Vamos a ir a Valero, en la oficina de SMAC. Nosotros guardamos vosotros, ya sabroso, el Festival de Tumba. Nosotros vamos a ir? Vamos a la mesa. ¿Qué mesa? Sí, vamos a la Tumba. ¿Cuál Pan Kiskuné? Pan Kiskuné ¿Cuál Pan Kiskuné? ¿Cuál Pan Kiskuné? Pan Kiskuné ¿Cuál Pan Kiskuné? ¿En ese ambiente? Pan Kiskuné Esta Ducha ¿Cuál Pan Kiskuné? Siga la Máraya ¡Siga la Máraya! ¡Uhhh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.